En un hecho muy curioso, el presidente Gustavo Petro terminó criticando las políticas económicas de su propio gobierno. Veamos la pifia del presidente. El pasado 17 de noviembre publicó el siguiente trino. Esta es la tasa de impuestos sobre el ingreso de personas naturales en el mundo. Una política construida al servicio de las económicamente más poderosas personas produjo esto en el país. Así se convirtió a Colombia en uno de los países más desiguales del mundo. El primer problema es que o el presidente no leyó el subtítulo de la gráfica que publicó o lo leyó y no lo entendió. Contrario a lo que dice Petro, no se trata de la tasa de impuestos sobre los ingresos, sino del porcentaje de los impuestos totales que son recaudados a través de impuestos de renta o sobre los ingresos de las personas naturales. Es decir, del total de los impuestos que recauda cada estado, ¿qué porcentaje viene del impuesto de renta a las personas físicas? Y efectivamente, Colombia es uno de los países de la OCDE que en menor proporción depende de este impuesto. Y el segundo problema del trino de Petro es que la reforma tributaria que acaba de aprobar el Congreso agudiza esta circunstancia, que no solo ha sido señalada por él, sino por todos los organismos internacionales especializados. Según los últimos datos presentados por el propio Ministerio de Hacienda, la reciente reforma tributaria va a derivar la mayor parte de su recaudo, cerca del 70% del total, a través de mayores impuestos a las empresas. O sea, va a incrementar el porcentaje de impuestos que pagan las empresas y, en consecuencia, va a reducir el porcentaje del recaudo que proviene de las personas naturales, es decir, agravar la problemática que evidencia el gráfico que malinterpretó Petro. En otras palabras, el presidente, por publicar un gráfico que no leyó con cuidado o que no entendió, terminó avalando las críticas en contra de una reforma tributaria anti-empresa y que empeora los desbalances de un sistema tributario que castiga la creación de valor, el crecimiento empresarial y la competitividad. Efecto Petro. Incertidumbre, miedo, desconfianza y pesimismo. Eso es lo que generó la elección de Gustavo Petro en los colombianos y, lamentablemente, su gobierno desató el pánico económico. A eso es lo que yo he llamado Efecto Petro. Alza de los precios de los alimentos, el costo de vida, la desconfianza para invertir en Colombia, lo que se traduce además en pérdida de empleos, la devaluación del peso colombiano, el aumento del costo para los pequeños empresarios, desde un tendero, por ejemplo, hasta una madre de familia que confecciona. Esto y mucho más son las aterradores consecuencias del Efecto Petro. Cuatro consecuencias del Efecto Petro. Primero, el índice de confianza empresarial. Los pequeños, medianos y grandes empresarios han venido manifestando su pérdida de confianza y tranquilidad con el entorno económico del país. Si bien entre enero y julio del 2022, antes de que Gustavo Petro llegara al poder, la variación porcentual de este indicador era menos 4%, ahora, en el nuevo gobierno, empeora significativamente y entre enero y octubre del 2022, la variación es de menos 10.6%. Esto implica menos inversión, menos empleos y más pobreza. Segundo, sigamos con el tema del dólar. Hoy, un dólar vale lo mismo que 5 mil pesos colombianos y nos quieren hacer creer que es únicamente por la situación internacional. Falso. Claro que tiene que ver con lo que está pasando en el resto del mundo, pero la situación de Colombia es mucho peor que la de nuestros vecinos. Ojo a estos números. Entre enero y junio del 2022, antes de las elecciones para la segunda vuelta, el peso se habría fortalecido y éramos el tercer país de la región con mejor comportamiento de nuestra moneda. Con la llegada de Petro, el peso ha caído un 28%, mientras que las otras monedas de la región solo cayeron 5%. En resumen, desde la elección de Petro hasta el 9 de noviembre, la tasa de cambio frente al dólar pasó de 3 mil 905 pesos a 5 mil 13 pesos. Y ojo, que los colombianos no ganemos en dólares no significa que no nos afecte, pues todas las importaciones valen un 28% más. Acto adicional, el 36% de la deuda bruto del gobierno central se paga en dólares y en estos últimos meses pasó de valer 257 billones de pesos a 329 billones de pesos. Esto quiere decir que la deuda ahora vale 72 billones de pesos más, lo que equivale a 3 reformas tributarias. Tercero. Todo esto se agrava porque Colombia se ha empezado a percibir como un país riesgoso para invertir. Por ejemplo, los CDS, Credit Default Swaps y el ENVI, Indicador de Bonos en Mercados Emergentes. Estos dos indicadores miden la percepción de riesgo en el país. El primero funciona como una póliza de seguros para cubrirse frente a la posibilidad de un impago de la deuda. El segundo mide la diferencia de tasas de intereses entre Colombia y Estados Unidos, donde los bonos más riesgosos pagan tasas más altas. Por ejemplo, imagínense que compramos un seguro para el carro y el asegurador percibe que quien compra el carro tiene una posibilidad altísima de estrellarse frecuentemente. Eso automáticamente hace que el valor del seguro sea muchísimo mayor. Algo parecido pasa con los CDS a 5 años. Los inversionistas utilizan estos indicadores para curarse en salud. Por si un gobierno incumple sus deudas. Así las cosas, entre más riesgoso sea un país para invertir, más costoso será llevar dinero a ese país. Y eso es lo que está pasando en Colombia desde que Gustavo Petro ganó las elecciones. Cuarto, la pérdida de valores de Ecopetrol. Esta es la empresa más importante del Estado y genera ganancias para financiar gran parte de los proyectos sociales en temas de educación, salud, deporte, entre otros. Las salidas en falso de este gobierno han puesto en peligro la seguridad energética y la sostenibilidad fiscal del país. Entre enero y junio del 2022 Ecopetrol tuvo una valorización de sus acciones de más del 2% en la bolsa de Nueva York. Y desde que fue elegido Petro, esas mismas acciones se han desvalorizado en un 27%. El efecto Petro está destrozando la economía. Hay dos palabritas que nos encantan a todos. Eso sí, en su verdadero sentido. Algunos están utilizando la igualdad y la equidad para promover el aborto, para promover la eutanasia, para promover la sexualización de nuestros hijos, para quitarnos la potencia tal de ser los primeros educadores de ellos. No, equidad e igualdad es otra cosa muy distinta. Por ejemplo, ¿cuántas de esas personas están preocupadas por que la sociedad tenga un acondicionamiento real para las personas en condición de discapacidad? Colombia tiene cuatro millones y medio de personas en condición de discapacidad y no tienen las infraestructuras, ni siquiera las públicas, adaptadas para ellos. En el Congreso de la República presenté dos proyectos hermosos, el de audiodescripción y el de perros guías, que han ido dilatando ellos mismos porque no les interesa. Equidad e igualdad no es aborto, no es asesinar, no es maleducar. Equidad e igualdad es que todos tengamos acceso a una buena salud, a una buena educación, a que todos, independiente de su religión, independiente de su sexo, independiente de tantas cosas, seamos tratados con respeto. Entonces, a exigir una verdadera igualdad y equidad, pero respetando a nuestros niños primero que todo. Una defensa enfática, enfática, de todos los sectores productivos de Colombia. Aquí se volvió deporte, coger como el objetivo a romper a todas las personas que generan un ingreso o que crean riqueza con esfuerzo en este país. Los ganaderos de Colombia, las familias ganaderas de Colombia, en su mayoría pequeñas familias ganaderas en Colombia, hoy tienen que sentirse totalmente estigmatizadas por las palabras del representante Juan Carlos Lozada. Yo le entiendo su apreciación y su deseo y su visión de paz de cómo debería ser una negociación con el ELN. Pero muy mal hace Juan Carlos Lozada al venir a generalizar a todo el gremio ganadero en Colombia, sacrificado muchos de ellos y perseguidos. Y el que haya cometido delitos, pues que responda por él y se le señale individualmente. Pero al sector ganadero en Colombia no se le puede venir a generalizar como el mayor deforestador y el mayor criminal de Colombia. ¿Por qué en esas cuentas que está haciendo de la deforestación no nombró el narcotráfico? ¿Por qué no le cabe en la ecuación ni en la cifra ni en la constancia tampoco el narcotráfico como promotor de la deforestación en Colombia? ¿Por qué no se hace un énfasis también y un reconocimiento a las familias ganaderas que cumplen los estándares, que cumplen la ley, que preservan el orden, que ayudan a que este país salga adelante y por el contrario también aquí en el Congreso vienen a ser atacados todos? Si el representante o cualquier otra persona tiene un señalamiento individual contra X o Y que lo presente ante la Fiscalía, ya que es lo que procede, que avance lo que tenga que avanzar, pero que en esos juicios de valor, en ese prejuicio que cabe en ocasiones en esta comisión, no nos terminemos arrastrando a familias productivas, ganaderas, sacrificadas, campesinas y pequeños ganaderos que día a día han tenido que soportar encima violencia guerrillera, paramilitar y difamaciones como las que aquí se hacen. Gracias, presidente.